...cuatro de los... ...el... ...la Silva ...un hombre que llega desde Santander seis combates, cinco victorias, una derrota ...lleva perteneciendo a la escuadra de la compañía deportiva José Luis Torcina ...acompañado por este mismo en su esquina ...sesenta y cinco kilómetros, ocho vientos para... ...Alberto Antonín ...artperto... ...esí... ...seis... ...á más... Nevio... ...acompañado... ¡Vamos! ¡Viene el asunto! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pega en tu sitio! ¡Pega en tu sitio! ¡Va! 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 Buenas noches en la salida, eh. No te quede. Un troche. ¡Vamos a seguir! Vamos a acabar con el torero B. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Trancíllo! ¡Va! ¡Va! ¡Va, venga! ¡Va! ¡Va! ¡Trancíla! ¡Trancíla! ¡No! ¡Argativo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!